El Fondo Fotográfico Moderno comprende fotografías positivos, negativos, etc., con fechas extremas, 1939 y los años 2000. Lo primero que hemos hecho ha sido inventariar todo el fondo. Eso implica abrir todas las cajas, ver qué documentación hay, tener una idea general de la cantidad de documentación a la cual nos enfrentamos y posteriormente empezar a catalogarla por colecciones. Esto es agruparlas de una forma lógica, ya sea por la temática, por la fecha, por el productor, por las personas que aparecen en la fotografía, por el evento que se describe en esas fotografías. Eso crea una serie de colecciones que nosotros describimos en una ficha que permite a los y a las investigadoras tener motores de búsqueda a través de los cuales llegar a ellas. Una vez hemos descrito las colecciones, pasamos a la descripción unidad por unidad. Este trabajo, además del hecho por las trabajadoras de la FAL, lo están haciendo un grupo de colaboradores y colaboradoras en la Fundación. Lo que hacen es describir fotografía por fotografía a través de una ficha de Fotodoc para posteriormente ser encajetadas en el lugar definitivo antes de ser trasladadas a la sede de Junkler.